Bueno, nosotros estamos hoy con la Feria Americana de la Ropa Escolar. Estamos intercambiando papel y cartón o apuntes viejos por una prenda del uniforme. Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad educativa y a aquellos principalmente los ingresantes a que puedan llegarse entre las 9 y las 12 de hoy, jueves, y de mañana, que son los dos días en donde los chicos de primero y de cuarto están realizando su periodo de ambientación para que puedan intercambiar estas prendas escolares por papel y cartón, que son nuestro objeto de trabajo en la cooperativa escolar. Y tratamos de minimizar estos residuos secos, nosotros los vendemos, y con ese aporte colaboramos con la escuela en aquello que sea necesario. Generalmente le damos un fin social, pero colaboramos con el mantenimiento de computadoras o de los medios digitales que la escuela está invirtiendo muchísimo en este periodo. Igualmente, aquellas personas que por tener un punto verde cerca de casa están llevándolo y haciendo esa clasificación en origen, no hace falta que traigan el papel y el cartón, si lo están haciendo, la idea es fomentar esto de separar los residuos y de generar o ayudar en este periodo de reciclado, más que todo acá en Arroyito que estamos iniciando con este proyecto, y si no, vienen directamente en cualquier momento y podemos intercambiar los uniformes. Bueno, es muy importante saber que no solamente vamos a estar hoy y mañana, sino que también vamos a estar durante todo el año, en cualquier caso de necesitar durante este año alguna prenda escolar, solicitar ayuda a nuestras compañeras, que cualquiera puede brindar apoyo y ayudarlos en lo que necesiten. Puntualmente de lo que se ofrece tiene que ver con uniforme, pantalón, o sea parte superior y superior, inferior y calzado. Sí, exactamente, y también hay algunos cuadernillos que no están en uso y que están totalmente nuevos y bueno, si necesitan también ese apoyo los podemos brindar.